Que bonita es mi nalaya, nalaya en el mundo entero Es como una fuente clara en medio del desierto Tu sonrisa y su dulzura es de caramelo Cuando estoy triste ya es mi pañuelo Me seca la lágrima y nalaya mi consuelo Hoy me cumple 15 años y nalaya mi princesa Más bonita y presumida, parece una reina Es la más fuerte del mundo, ella es la reina Cariñoso y corazón más grande, nalaya en la tierra Su gata al flor me dedica esta canción para ella Deje de tu vida, desde el cielo una estrella Que sea tu abuelo feliz, mira cuánto querida me da Y siempre estar a tu lado, siempre estar a nuestra vera Más bonita que las flores y arco iris de colores Que enamoran a su sonrisa Que el jardín la más bonita Le encanta a los gris señores Lo bonita que las flores y arco iris de colores Que enamoran a su sonrisa El jardín la más bonita Le encanta a los gris señores La mala lengua critica, la logra Lo bueno es nuestro sacrificio, eso solo lo bebió El que siempre está conmigo, el fran es un buen guerrero Siempre lucha por sus niños, porque les han faltado de nada Porque se lo han merecido, su leyera y sus tres niños Ellos son los más queridos El que siempre está diciendo, gracias a Dios por los míos Mi leyera es mi locura, siempre estaré agradecido Por eso es que me dan la vida Y cada día yo lucho Ellos son mi vida entera El más grande de este mundo Tu riqueza para ganarlo Son mi camino y mi rumbo Que serás feliz, fíjate, fíjate, fíjate Hoy que me lleve todo Y que tú traes mucho más A la hijita de nosotros Tu familia te camela Tus corazones de oro Lo bonita que las flores y arco iris de colores Te enamoran su sonrisa El jardín la más bonita Le cantan los mis señores Tu familia te camela Que las flores y arco iris de colores Te enamoran su sonrisa El jardín la más bonita Le cantan los mis señores ¡Gracias! ¡Gracias!